Este vídeo es un segundo versus Uno contra uno. Un escorpión butus de tamaño ajustado para esta peligrosa hormiga del género Camponotus. La acción surge enseguida. La hormiga enseguida hostigó al escorpión y rápidamente se produjo la primera colisión. Al escorpión le resulta muy difícil inocular a la hormiga. Esta tiene suerte de ser pequeña, pero los acercamientos continúan y por segunda vez falla. Y en el tercer intento ocurre esto. ¡Atentos! Otra vez. Increíblemente, la hormiga cortó el aguijón del escorpión con sus potentes mandíbulas. Incluso se pudo oír el sonido del corte. Escuchad el audio original un momento. Otro ángulo. El trozo de aguijón cortado se quedó aquí clavado en el suelo. El escorpión se resiente de haberse quedado sin aguijón. La única manera de mitigar el malestar que pueda tener, es refregar su metasoma. Mientras hace esto, también tiene que mantener a raya a la hormiga. Un descuido podría ser fatal para él. Cuando tenía su aguijón, ya le resultaba difícil inocular a la hormiga. Ahora que no lo tiene, le será imposible. No. 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 No le queda más remedio que soltarla. No. 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 Un nuevo intento de reducirla, también acaba en un fiasco. Aunque esta vez la hormiga quedó algo atolondrada. Esta tozuda hormiga, no escarmienta. Vuelve para seguir atosigando al escorpión y éste la agarra fuertemente de las antenas. Quiere intentarlo por tercera vez. Pero desiste nuevamente y la libera. Fijaos en lo que va a hacer ahora la hormiga. Le muerde el aguijón una segunda vez. Veámoslo de nuevo. El escorpión solo quiere que lo deje en paz. Pero la hormiga, tal vez porque no es consciente de lo que hace, lo atosiga sin parar. Aunque el escorpión no puede inocular a la hormiga, igualmente puede reducirla. Tiene lo necesario para hacerlo, que son sus fuertes garras. Y no lo hace porque tiene miedo de que lo muerda. Fijaos cómo aparta la pinza. Escapando de la atosigadora hormiga, me doy cuenta de que tenía una pinza atrapada en el cristal. Le ayudé, y fue en ese preciso momento cuando ocurrió algo inesperado. Agarró fuertemente a la hormiga sujeta de la cabeza. De esta manera, las posibilidades de que lo muerda se reducían. El animal, se percató enseguida de la ventaja que tenía en ese momento, e intentó inocular nuevamente a la hormiga. Pero lógicamente, no pudo hacerlo. Tenía dos opciones, liberarla de nuevo, o visto la ventaja que tenía, comérsela así, sin inocular, bruscamente, de manera brutal. Y eso es justamente lo que eligió. Aunque la cabeza de la hormiga se resbaló, ésta, ya no podía escapar. Ya era presa de los quelíceros del escorpión. Comenzó a consumirla muy despacio, hasta llegar al punto de partir a la hormiga en dos. ¡Gracias! 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 Aunque la hormiga ya nada puede hacer, aún intenta atosigar. Mordiendo su propia pata. Y así terminó todo. Normalmente los escorpiones no consumen a sus presas sin antes inocularlas. El hecho de que este escorpión consuma a la hormiga sin inocular, convierte a este vídeo en algo fuera de lo común. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo, y no te olvides de suscribirte a mi canal para que pueda avisarte de mis nuevos vídeos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!